A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. A continuación, body rotations. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, overhead reach. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers left. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers right. A continuación, waist pinchers right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, lateral arm circles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, victory squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, flexiones de rodillas. Dos, tres, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, ocho, nueve, veinte. Dos, tres, ocho, nueve, veinte. Dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, tricep tips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡A continuación, círculos de brazo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. ¡Tiempo de descanso! A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers left. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. ¡Tiempo de descanso! A continuación, waist pinchers right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, lateral arm circles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, victory squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, flexiones de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, tríceps tips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡dos! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. Gracias. Gracias. Gracias.